¡Hola amigos de Shema! Ya tenemos aquí una nueva video oración. Estamos en mayo, un mes un poco especial para los cristianos. ¿Saben por qué? ¡Seguro que sí! Y si tenéis dudas, no podéis perderos lo que viene a continuación. ¡Comenzamos! Tú que me conoces bien, tanto que hasta podrías describir quién soy. Y yo que creo que te conozco, pero reconozco que aún me falta más. Sé callar cuando me hablas, porque tus palabras suelen desarmarme. Tienes ese don perfecto y solo con un beso tú puedes calmarme. Tú que me lo has dado todo y yo he dado tan poco, ¿cuánto pude dar más? Nunca esperas nada a cambio, a tu lado comprendí lo que es amar. Por eso no me dejes solo. Solo necesito tu cariño porque sigo siendo un niño cuando en tus brazos estoy. No sabes cuánto quisiera que se devolviera el tiempo para revivir momentos que no volverán jamás. Pero suerte que aún te tengo, y tengo ganas de amar. Efectivamente, como muchos habréis pensado, mayo es el mes de la Virgen, el mes de la Madre de todos. Gustavo Ellis en su canción nos cuenta lo importante que es una madre para nosotros, cómo lo dan todos sin esperar nada a cambio, y lo difícil que es devolverles todo el amor que nos han dado. No olvidemos aprovechar con ellas cada segundo que podamos. Y María, como madre, no iba a ser menos. Gracias a su fe y confianza en Dios, se convirtió en la madre del Hijo de Dios y lo amó hasta el infinito, acompañándolo en todo momento, desde los más felices hasta los más duros. Ahora vamos a ver algunos de sus momentos y qué nos puede enseñar María de todos ellos. María está rompiendo todas las reglas, pero gracias a su valentía y confianza en Dios, le escucha. Le ofrece sus dudas y acepta este reto entregándose a la misión que Él le ha encomendado. Y no es una valentía sin miedo, es valentía sabiendo que no va a estar sola, sino que Dios va a estar con ella. Da un sí al Señor, entrega su vida y su maternidad al Salvador, y es un ejemplo intachable de fe firme en Dios. Este sí debe ser para nosotros un grito amoroso de nuestra madre, para estar siempre abiertos a Dios, para escuchar lo que nos tiene que decir y saber aceptar lo que Él quiere para nosotros, ya que Él sabe lo que nos puede hacer felices. María debe ser esa luz que nos guía y alumbra el camino de la vida, de la fe y la confianza en Dios, y como tal, la podemos ver en su abocación de la Virgen de la Candelaria. Señor, ayúdanos a aprender de la fe de la Virgen María y su ejemplo a seguir, que sepamos decir sí a tu llamada personalizada. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La Virgen María, cuando se entera de que su prima Isabel está embarazada, no duda ni por un momento en ir a ayudarla. María nos demuestra su humildad y su servicio por los demás, llevando en su vientre al Hijo de Dios. Recorre muchos kilómetros para ir a ayudar a su prima, porque sabe que era muy importante para ella, ya que se consideraba estéril, y acude a su casa a compartir esa felicidad y alegría. La Biblia nos dice que incluso desde entre el vientre de Isabel, el niño saltó gozosamente de alegría al verla. En este pasaje, Isabel nos da una clave. La felicidad está en creer en el Señor. El Señor reconoce en su prima esa felicidad porque ha creído. Además, en consecuencia, su vida ya no responde a un plan trazado por ella, sino por su Señor, y esto es sinónimo de alegría. Esta felicidad, esta alegría, es tan importante que, además de ser por lo que se nos debería conocer a los cristianos, da nombre a una Virgen, la Virgen de la Alegría. Señor, que sepamos imitar a María en su humildad, bondad y disposición de ayuda a los demás, y que no olvidemos en nuestro día a día la alegría de sentirnos eternamente amados. No queda vino. He pensado que tal vez podrías ayudarles. Sabes que aún no ha llegado mi hora. Pero ya no celebrarán otra boda. Los invitados se irán. La celebración será un desastre. Imaginémonos la situación. Jesús y María están en una boda pasándoselo bien y de celebración como unos invitados más. María, madre nuestra, se da cuenta de que algo no va bien, y rápidamente se pone en el lugar de aquellos novios, cuya boda iba a ser un desastre porque se les había cagado el vino. A sabiendas de que la hora de su hijo Jesús no ha llegado, le pide que piense en ellos y les ayude. María intercede por ellos ante su hijo, ante Dios. Por eso no podemos olvidarnos de ella cuando recemos. Siempre es un canal directo de comunicación con Jesús. Como dijo San Bernardo, si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tristeza, mira a la estrella e invoca a María. Porque no debemos olvidarnos de que María es auxilio en los cristianos, como representa nuestra María auxiliadora. Señor, te pedimos no olvidarnos nunca de María. Ella que siempre está con nosotros, auxiliándose y respondiendo por nosotros, como hijos suyos que somos, para que sepamos agradecerle toda esa ayuda. Madre mía. Mujer. Aquí estoy. He aquí a tu hijo. He aquí a tu madre. María se encuentra en el momento más duro y doloroso de su vida, a los pies de la cruz donde está su hijo clavado. Ella está allí, como recordamos, rezando a la Virgen de los Dolores. El resto ha huido, pero ella es fiel. Siempre nos acompaña. Nunca nos va a dejar solos. Y por esto es la madre de todos nosotros. María contempla a su hijo con ternura y cariño de una madre que no se puede separar de su hijo, como hace con nosotros cuando sufrimos, cuando estamos pasando por un mal momento o cuando estamos enfermos. No se olvida de nosotros. Como decíamos antes, intercede por nuestras necesidades. Lo que también podemos ver en sus apariciones en Lourdes, donde hizo brotar un manantial y se produjeron varios milagros a enfermos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que María siempre está a nuestro lado y que la sepamos ver en los momentos de más dolor y de enfermedad como un ejemplo de compañía, cariño y ternura. Se ha ahorcado. ¿Qué? Deberíamos hacer lo mismo. Lo dejamos todo por Jesús y ahora, ¿qué nos queda? Vámonos, se acabó todo. Yo me voy. Será mejor que nos vayamos. ¿A dónde vas? Andrés, están los siete. Jesús tenía 12 años. Era día de Pascua como hoy. Estábamos aquí en Jerusalén peregrinando. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores están devastados, los discípulos están hundidos, a punto de huir. La advocación de la Virgen de la Esperanza nos recuerda que María permanece con ellos tras una desgracia así. No se aleja de Dios, sigue confiando a la espera de su resurrección con la esperanza de que todo lo que ha pasado dé su fruto. Con esto, María forma parte de la Iglesia Primitiva y nos enseña que no debemos alejarnos de Jesús ni de la Iglesia, por grandes que sean las dudas, los tropiezos, los desengaños que todos tenemos, pero debemos seguir allí con la esperanza que ella nos está demostrando, de quien confía en el que no nos va a fallar, en el que quiere lo mejor para nosotros y que nos quiere con un amor infinito. Además, la Virgen de la Esperanza, como la representada en esta imagen, también nos recuerda su estado de buena esperanza a la espera de Jesús, lo que es motivo de ilusión y gran alegría. Señor, danos la esperanza de María para no desfallecer en los peores momentos, para que sepamos seguir confiando en Dios y en que todo lo malo pasará y dará lugar a una infinita felicidad cerca de Ti. Nos mentía, María acompañó a Jesús a lo largo de su vida sin separarse de Él, sabiendo el papel que le tocaba vivir en cada momento, sin querer ser protagonista y confiándose en Dios. María se convirtió en la madre de todos nosotros y para devolverle un poco de ese cariño, vamos a acabar dedicándole unos cuantos piropos a través de jóvenes de nuestra diócesis. Muchas gracias a todos ellos. Para mí, la Virgen María significa una mano amiga tendida siempre. Amable. Causa de nuestra alegría. Buenas. Para mí, la Virgen María es mi referente cada día, el mejor modelo de mujer. La Virgen María es humilde y luchadora. María es excelente. Pero valiente. Que se escucha compañía, amiga, madre. María, sé tú la fuente de nuestra alegría. María es bonosa. Dichosa tú, María, humilde entre tanto deseo de grandeza. Hermosa. María es madre. Y cordiosa. Vida. Entrega. Mera, ánimo, seguridad, alegría. Un ascenso directo al cielo. Dichosa tú, María, mujer, exigenioso e incondicional entre tanto atrevio de duda y negación. Alegre. Madre. bondadosa, cálida, viva, luz, misericordiosa. La vida te va mucho mejor contando siempre con María. Reina del cielo, llena de gracia, madre admirable, madre de Dios. pura y humilde aunque no entendías todo le decías sí al Señor. yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, madre admirable, madre de Dios. pura y humilde aunque no entendías todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el Señor? Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo, llena de gracia, madre admirable, madre de Dios. Pura y humilde, aunque no entendía, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú, yo también quiero ser como tú, guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, madre de Dios. Madre, madre mía, madre, madre de Dios. Madre, madre de Dios. Madre, madre mía, madre, madre de Dios. 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 Gracias por ver el video